En una acción interinstitucional, autoridades policiales y del Ministerio Público en la operación Tormenta de Fuego 6, capturan a cabecillas e integrantes de la banda criminal conocida como Los Peludos en Tocoa, Colón. Se trata de Osmin Edilberto Herrera Jiménez, alias Peto Peludo, quien fue detenido junto a otros dos supuestos miembros de la banda, José Osael Quintero Castro y María Raquel Jiménez. Todos fueron arrestados en su lugar de residencia, en el barrio de Tamarindo, en Tocoa. Los Peludos son considerados por el Ministerio Público los sucesores de Los Cachiros en Tocoa. A esta estructura criminal les aseguraron 24 bienes inmuebles entre hoteles, bares, residencias de lujo, centros nocturnos, casas de empeño, así como lujosos y costosos vehículos, entre estos una Homer blindada valorada en aproximadamente 200 mil dólares. El Ministerio Público asegura que después de que los Rivera Maladiaga se entregaron a la justicia estadounidense, varios miembros de Los Peludos quedaron con el control del tráfico de drogas y de muchas autoridades en Colón. La banda de Los Peludos se dedica al delito de lavado de activos y narcomenudeo, según investigaciones policiales. Tras la entrega a Estados Unidos de los hermanos Rivera Maladiaga, Los Peludos comenzaron a crecer económicamente. Era tal la ostentosidad del lujo y el derroche en el que vivían que hasta un corrido mandaron a producir, dedicado a Peto Peludo. No quiero que nadie llore el día que yo me muera, lo dijo Peto Peludo en una de sus borracheras, ni buena gente yo fui. Nuestra estructura está ligada a la criminalidad organizada, específicamente en narcomenudeo, así como también en lavado de activos. Aparentemente como consecuencia del control que ejercían Los Peludos en la zona de Colón sobre el tráfico de drogas y de otras formas de lavar de activos, el Ministerio Público ha entablado acciones penales.